Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura Tu Voz, Tu Voto, Telenor 2024. En este momento acude Carilín Chabebe, candidata a la Alcaldía de San Francisco de Macorís, para ejercer su derecho al voto, específicamente en el recinto del Colegio de la Alta Gracia, donde me encuentro en este momento. El panorama hasta esta hora. Todo marcha bien, nos sentimos muy agradecidos de San Francisco de Macorís, confiados en el trabajo de la Junta Central Electoral. Y el día va avanzando y las votaciones también. ¿Qué mensaje a la población en relación a ejercer el derecho al voto en el día de hoy? Que según reportes, ha sido muy tímida en la mañana las votaciones. Que salgan a votar masivamente, en orden, en paz. Pero eso es un derecho y un deber como ciudadano y necesitamos, cada voto cuenta. Bien, muchísimas gracias a Carilín Chabebe. Nosotros continuamos en esta cobertura. En unos minutos ella estará ingresando a este recinto para ejercer su derecho al voto. Es notorio la cantidad de personas acá en el Colegio de la Alta Gracia, que desde temprano están ejerciendo su derecho al voto. En esa fiesta de la democracia de la República Dominicana, donde se celebran las elecciones municipales 2024. La responsabilidad del ciudadano, donde serán electos los alcaldes de los diferentes municipios y los directores de distritos municipales. Además, los regidores que acompañarán y los vocales en lo que corresponde a los distritos municipales. En esta ocasión hay que destacar a quienes siguen la cobertura, tu voz, tu voto, que es por primera vez que se realizan las elecciones municipales sin arrastre, el voto de arrastre. Es decir, cada regidor tendrá pues que ser indicado en la boleta individualmente sin ningún tipo de arrastre. Esperando nosotros en este momento que la candidata alcaldesa por el municipio de San Francisco de Macorís, Carilincha Bebe, ejerza su derecho al voto. En esas elecciones que hasta el momento en la zona que hemos estado cubriendo mínimos incidentes, exceptuando el de la escuela Eugenio Cruz Almanzar, una situación ahí, una supuesta denuncia que inmediatamente la policía militar electoral pues actuó de manera rápida y todo fue resuelto con normalidad. Gracias a ustedes que siguen esta cobertura a través de Telenor y también a través de las diversas redes, de nuestras redes sociales, telenor.com. Gracias por la sintonía. Repito, en este momento la candidata alcaldesa por el municipio de San Francisco de Macorís, Carilincha Bebe, se dirige a ejercer su derecho al voto hoy justamente en las elecciones municipales 2024.